Bueno, vamos a comenzar, Anita, porque tenemos mucho para darle a ustedes y sobre todo lo que ha pasado en el fin de semana. No, darle lo dimos todo nosotros hoy. Lo dimos todo, exactamente. Pero fueron muchos los famosos que comenzaron la fiesta de Halloween desde el fin de semana y sus disfraces estuvieron de verdad que geniales. Novias de Frankenstein, Marge Simpson, Gatúbela, muchos más. Vean el resumen que les preparamos para que se inspiren. Aunque hoy es el día oficial de Halloween, las celebridades no esperaron y este fin de semana le dieron rienda suelta a su imaginación con sus disfraces. Aquí les traemos los mejores. Comencemos con Belinda. Ella quiso ser la novia de Frankenstein en este 2022, al igual que Kyle Jenner. Por supuesto, no faltaron las comparaciones entre los fans. Seguimos con Lele Ponce y Kimberly Loaiza. Ellas fueron Nia Colucci y Roberta Pardo de la agrupación RBD. Y Thalía fue una psycho en alusión a su tema que aún no estrena. La cantante Liso, como ya es costumbre, también se lució con su traje de Marge Simpson. Y Puff Daddy quedó irreconocible interpretando a The Joker. Pero sigamos con más de los nuestros. Karol G celebró anticipadamente el Halloween con este súper ajustado traje de Gatúbela. Evie Quinn representó muy bien a Selena con ese traje icónico. Y Shakira, quien adora a sus hijos, se disfrazó de una súper fan de ellos. Además, Becky G con su novio Sebastián Lejet representaron a satánico Pandemonium y Seth Gecko de la franquicia Dusk Till Dawn. Y no podía faltar Rosalía con su versión de azúcar de anime Evangelion. Y Rauw Alejandro, quien fue un Power Ranger. También acapararon las redes las fotos de Oscar de la Hoya con su actual pareja Holly Sanders. Ellos hicieron una copia idéntica de Ricky Ricardo y su amada Lucy de la famosa comedia I Love Lucy. Tendremos que esperar a esta noche para ver de qué otra manera nos sorprenden nuestros artistas. Me encantaron todos, la creatividad nos faltó. Y algo que pasa usualmente cuando Halloween se celebra un lunes es que todo el fin de semana está la gente con disfraces haciendo de todo. Desde el viernes. Y ya uno no sabe ni qué más esperar. Me gustó mucho el de Rauw Alejandro de Power Rangers y el de Carolina. Vos y Andrea empezaron la fiesta desde el viernes. Sí, de Catrines. Porque el viernes estuvieron de Catrines. Luego el sábado, ¿a dónde fuiste? El sábado no hice nada. Me acostaba dormir tempranito, tranquilito. Mira cómo me crece la nariz. ¡Ah, mentira! Sí, pero la verdad es que están los disfraces cada vez más cool y la gente se anima a hacerlo en conjunto. Claro, es divertido. Porque las RBD, decime Lele Pons y Lequil Loaiza. Llevan ya dos años Lele Pons, Nicole García y Kimberly Loaiza disfrazándose juntitas. Así que enhorabuena por ellas. Y esa súper idea.